¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa, chavalotes? Bueno, pues ya lo estáis viendo ahí al fondo La iluminación que hay extrema Ya lo he terminado, ¿vale? Está terminado, faltan un par de retoques Y unos cuentes cristales Pero bueno, ahora os voy a enseñarlo En un boleo, ya os dije En el capítulo 8 que iba a hacer Algo impresionante con la lava Para mí es impresionante Porque he tenido que liar una que flipas Pero bueno Luego todo esto es el huerto que os estoy enseñando Que cada vez estoy haciendo más, claro Porque me estaba muriendo de hambre Y ahora me sobra de comida por todos lados Así que fenómeno, la verdad, de puta madre ¿Vale? Os voy a enseñar lo que he hecho El cristal lo lleva hasta arriba del todo Fue un acierto lo de poner el cristal este Porque resalta muchísimo más las letras Ha sido impresionante, la verdad Bueno, mirad el techo ¿Vale? Ya lo visteis en el capítulo 8 Pero ha quedado muy bien Tengo que preguntarle a mi colega Cómo se hace el techo iluminado Sin poner lámparas y eso Mirad lo que he hecho, ¿vale? Es una jodida locura Extremo Muchísimo trabajo, ¿vale? Bueno, pues lava hasta las trancas Me habré hecho como unos 30 viajes A una mina que tengo aquí al lado ¿Vale? Llenar todo de lava hasta arriba Una jodida locura Luego los cristales ya os dije El gris claro este Tinte gris claro ¿Vale? Por ejemplo, ahí me falta Un cacharrillo, no sé por qué Pero bueno, lo arreglaré ¿Vale? Y resalta muchísimo más las letras Estos cristales blancos De paneles, vamos Y esta de puta madre Muchísimo, muchísimo, muchísimo Muchísimo, muchísimo Trabajo ¿Vale? Así que, bueno Espero que lo agradezcáis A... Agradezcáis, perdón A modo de like Y suscribiros A saber que no No soy muy dado a decirlo Pero hay que decirlo, coño Que esto lleva mucho trabajo Y... Y súper, súper, súper contento De verdad Porque... Tengo la casa súper avanzada ¿Vale? Ya... Ya dije que no voy a hacer Como en el mundo 2 En el mundo 2 hice la casa Luego hice no sé qué Luego hice el tejado Luego no sé No He hecho la casa Voy a terminar el... Bueno, mira como se ve Desde aquí arriba ¿Vale? O sea Impresionante, de verdad Increíble, macho Me encanta A mí me encanta ¿Vale? Para otro será una fricada O algo Pero a mí me encanta Bueno, eh Lo que iba diciendo Es que en el mundo 1 Lo hice todo un poquito A libre albedrío ¿Vale? Eh... Aquí no O sea Aquí el palacio de cristal Lo voy a hacer Lo voy a terminar La casa la voy a hacer La voy a terminar El otro ala lo voy a hacer Lo voy a terminar Lo de los cultivos Lo voy a hacer O sea Hasta que no tenga mi... Mi casa terminada a tope ¿Vale? A tope, a tope, a tope, a tope No me meteré en encantamientos No que sé No me meteré en pociones De otra cosa Porque también no tengo ni puta idea ¿Vale? Pero quiero terminar la casa Quiero terminar lo que son Los alrededores de la casa Quiero terminar todo ¿Vale? Que la casa se quede O sea Super níquel ¿Vale? Y luego vamos a hacer otra cosa Cuando ya termine todo esto Cuando termine todas las alas Que yo quiero hacer ¿Vale? Las alas de la casa Delantera Trasera Lateral y lateral Eh... Voy a hacer un... Una decoración De dentro de la casa O sea Donde yo voy a dormir Y tal Impresionante ¿Vale? Eh... Voy a tener que mirar cosas Evidente Porque eso ya sí que hay que mirar En internet Porque yo no soy mago ¿Vale? No soy mago ¿Vale? Y... Y haremos una decoración Increíble ¿Vale? Eh... Bueno Eso pretendo Por lo menos Una decoración Ya sabéis Es como los colores Para gustos Pero bueno Lo voy a hacer A mi gusto Claro A que le guste bien Y a que no Pues también Vale Aquí este me tiré No me iba a tirar Pero me dio una zanahoria ¿Sabes? O me dio una patata Aunque bueno Ya me sobra Antes me hubiera venido muy bien Y así conseguí mi primera patata No tuve que ir a A buscar aldeanos Y tal Lo encontré de un zombi ¿Vale? Que hay a veces que te dan venenosas Bueno, no sé Bueno, este trozo O sea Vale Esto agradecérselo a mi primo Adrián ¿Vale? Adrián Ha sido increíble Porque me dijo Bueno Me dio dos opciones ¿Vale? Pero yo elegí Os acordáis que os dije Que se me quemaba la casa Bueno, estos huecos Que estáis viendo aquí ¿Vale? Es que voy a poner más puertas ¿Vale? Para poder entrar por los cuatro sitios ¿Vale? Por la casa Por el frente Por el lateral Por todo ¿Vale? Voy a poner pues como Como habéis visto En la primera ¿Vale? Puerta de hierro Y panel de esos en el suelo Para que se me abran cholas ¿Vale? Todo eso lo tengo que terminar A ver He dicho que voy a terminar ¿Qué tal? Bueno Siempre van a quedar retoques ¿Vale? O sea Poquito a poco Vamos a ir haciendo Bueno, lo que iba Que me despisto Y al final Acabo hablando de mi madre ¿Vale? Mira, mira Como tengo una montaña Tío De toda la arcilla Que he cogido La tengo abierta Por la mitad Tío O sea que Impresionante Y bueno Lo que iba diciendo Se lo agradezco a mi primo Porque se me quemaba la casa No encontraba ninguna solución ¿Vale? Por internet Ni por nada A lo mejor No supe buscar bien ¿Vale? Y me lo dijo mi primo En un comentario Que es mi primo de verdad No es que sea primo Yo diga primo Porque sea gitano En mi primo de sangre ¿Vale? Y me dijo Pues deja una separación De cinco Y ya no se te quema la casa Otro chaval Ese es un gay Que también es un buen Suscriptor mío Me dijo que Que quitará la opción De que se preparara De que se preparara El juego Claro El fuego Perdón Y esa ya me gustó Se la agradezco también Muchísimo Pero me gustó menos Porque como sale el mundo Así lo dejo ¿Vale? No quiero tocarlo Ni la dificultad Ni nada O sea cuando tú creas un mundo Así lo dejo ¿Vale? Yo no quiero No quiero tocar nada ¿Vale? Pero me se lo agradezco También mucho Pero sobre todo A mi primo Que Que la verdad Que no sabía yo Eso de Y claro Ya que hice Pues Como ahí no podía Meter lava Y quería que quedara bonito Pues le metí agua ¿Vale? Que no ilumina nada Pero bueno Aquí estaba hasta la polla Ya trongo Yo llevo matando monstruos Tú de que he salido De la kelly Y es que Bueno mirad como queda Chicos Que he subido para eso Para ver como O sea Mirad como queda Aquí estaba buscando al pibe este que suena Pero no lo encontraba Tío Ah mira ahí está Lo ves Bueno Lo ves Mira suscríbete Y con el cristal ese Normal Cristal sin tintar ni nada Paneles Queda de puta madre Porque resaltan muchísimo Más las letras ¿Vale? O sea que el palacio Del suscriptor Está terminado A falta de que le ponga El cristal tintado De gris claro Para tapar todo el suelo Y que no me queme los pies ¿Vale? Así que en principio Está todo terminado En el palacio del suscriptor A mi me encanta ¿Vale? Mira que luz natural Bueno lo natural Es de lava ¿No? Pero que Bueno Pues con mucho trabajo Da una luz Super 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 increíble Y bueno cuando me lancé A hacer lo de la lava Todo lava Todo lava No solo las letras ¿Vale? Dije es una locura Voy a flipar Pues efectivamente Un día y medio Cogiendo lava solo ¿Vale? Y luego esto que veis aquí Lo ves La derecha Los cinco espacios de agua ¿Vale? Que me dijo mi primo Y que me ha venido de puta madre Porque ya no se me quema Nada, nada, nada La casa Ya lo tengo comprobado Porque he jugado muchísimo Y no se me quema Ni una jodida Un jodido bloque Así que Muy de puta madre Lo ves Aquí os enseño lo del agua ¿Vale? Y pues fíjate Todavía me queda por teñir Mucho cristal Y tapar todavía mucho ¿Vale? Queda todavía un poquito Y esos huecos que habéis visto Entre letras y letras Va a ser para lo mismo ¿Vale? Las puertas ¿Vale? Ya lo he dicho antes Y nada Aquí estamos Os los estoy enseñando Porque es que me encanta Tío Me encanta de verdad Mira yo estoy hasta la polla De monstruos ya Que se jodan los monstruos Luego he plantado mucho huerto También se me ha ido allí Tiempecillos Zanahorias Trigo Patata Y tal Bueno aquí Cortes mix Bueno ahí ya sabéis Los cortes Crasteo y dormir ¿Vale? Y nada Ahora voy aquí arriba Porque tuve otra idea ¿Vale? Os pegaré otro cortecito ahora En un ratito Porque me lío aquí A coger arcilla En cuanto me descuido Estoy currando ya saco ¿Sabes? Y nada Me quise poner aquí A hacer arcilla A coger arcilla Porque Tengo algo en mente Que no os voy a decir ¿Vale? Y me puse a coger arcilla A saco Y os pego otro cortecito ahora ¿Vale? Sobre todo chicos Aparte del like Suscribiros y tal Que no quiero ser pesado Como los niños ratajay por ahí ¿Sabes? Que te ponen Entrevista al Rubius Y es el subnormal Enfocándose a la cara de feo Haciendo el gilipollas ¿Me entiendes? O sea que Yo no soy así ¿Vale? Yo lo que tal Si os está gustando el canal Y tal Os suscribéis Me dais a like Me comentáis Ya sabéis que todos los comentarios Que me digáis Que me pongáis Vais a ir al palacio del suscriptor Os voy a comentar un poquito ¿Vale? Vaya buen chaval Tan, no sé qué De cuánto Aunque sea mentira Lo mismo eres un hijo de puta Pero bueno Ahí está la historia ¿Vale? Así que Muy contento de este mundo ¿Vale? No me arrepiento nada De haber perdido el uno Fue una putada en su día Pero ahora estoy súper 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 contento He conocido otros materiales Como el de la arcilla ¿Vale? He sabido jugar con ellos Toma corte ¿Vale? Y luego también Limpiar toda esta zona ¿Vale? Porque Bueno, ya tendréis en mente Esto es otra ala de la casa ¿Vale? Que ya la tengo hecha Para próximos capítulos Y no voy a decir Lo que he hecho ¿Vale? Ya lo veréis Ya lo veréis ¿Vale? Aquí me tiro también Un buen rato Quitando arena Es que esto es quitar 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 y quitar Y luego Tapar mucha agua O sea, este está el nabo De tapar agua Las cosas como son O sea, el agua Estoy hasta el rabo Próximo mundo Voy a buscar un llano Pero llano, llano, llano Kilométrico Y ya está Y se acabó el agua ¿Sabes? Porque yo me lanzo Hago la casa por donde pille Pero luego ya no me di cuenta Del trabajo que tengo ¿Vale? El techo lo tengo que iluminar O sea, faltan muchos remates Todavía ¿Vale? Faltan muchas cositas Que Que poquito a poco Iremos haciendo ¿Vale? O sea Pero vamos No voy a hacer nada Que no sea con vosotros ¿Vale? Por ejemplo Aquí lo de la lava Pues es muchísimo trabajo Yo no voy a grabar un vídeo De una hora y media Para enseñaros Que se está haciendo con la lava ¿Sabes? Ya visteis que estaba Haciendo cosas con la lava Que la estaba metiendo Debajo de las letras Y tal Pues ahora imaginaros Hay una mina ahí Como a 300 metros A mi izquierda Ahora mismo Y había un embalse De lava impresionante ¿Vale? Pues me he ido con 22 cubos Lo he seguido llenando Trayendo Llenando Trayendo Y así ¿Vale? Y luego también Muchas otras vueltas Para coger flores ¿Vale? Para la Para teñirlo de gris Quien no lo sepa Las flores se hace Se consigue el tinte ¿Vale? Para teñir tanto la lana Y el cristal La arcilla creo que también Se puede tintar Pero yo no tengo ni idea ¿Vale? Porque como yo tengo arcilla De todos los colores En este mundo que he salido Pero bueno Para el que no lo sepa Se puede teñir Lana Cristal Y creo que Y creo que esto Que la arcilla ¿Vale? No sé como será la arcilla ¿Vale? Pero es muy sencillito Bueno chicos Pues la verdad es que Espero que os haya gustado Nos vemos en el capítulo 10 En el capítulo 10 Ya tendré cositas más majas hechas Esa malla que veis La ha cogido un monstruo Así que me vino de puta madre ¿Vale? Así que nos vemos En el capítulo 10 Estoy jodidamente zumpado ¡Chao, chao!